Hay una tarjeta postal que me envía mi madre, a donde van volando en un zarape de saltillo tres individuos. Uno es un gallito de pelea, otro es un pato y el otro es un perico. Van volando en un zarape de saltillo, ahí pues con mi madre, cuídate que es que el otro te manda para que te acuerdes de México, etc. Entonces, no teníamos todavía un emblema cómico, vamos a llamarle, porque la mayoría de los escuadrones americanos siempre tenían figuras cómicas a la entrada de su campamento, etc. Entonces, a mí se me ocurrió que el zarape estaba muy bien detallado, ¿verdad? Primero, México por el gallito. El pato donan los americanos. Y el otro, el perico, era Brasil, que ya estaba combatiendo también. Entonces, estaba yo en la comandancia, yo era el secretario comandante del escuadrón. Estaba yo, pues, haciendo unos dibujitos del mentado gallito de pelea. Cuando entra el comandante, el capitán Radamés Gagiola, me dice, A ver, Cervantes, necesitamos enviar este mensaje rápidamente, oiga, pero ¿qué está usted haciendo, eh? Y yo le dije, pues así muy quitado de la pela, le dije, es un gallito, comandante. ¿Para qué gallito ni qué nada más? Exactamente este radiograma a México. Y ahí quedó, pues, regañó. Pero más tarde viene, me dice, a ver, explíqueme lo de su gallito. Entonces, ya le enseñé la tarjeta posta, le dije, mire, comandante. Yo creo que aquí está bien definido, mire. El gallito, pues es el gallo del perián, es netamente mexicano. El pato, ¿verdad? Pues son los americanos. El pato donan. Y el otro, pues es Brasil, que está combatiendo también. Bien, oiga, pues, creo que tiene usted razón. Pásenlo al pintor del escuadrón, ¿verdad? Y quizá uno, en una de esas colas que hay tiradas ahí de los aviones, quizá uno para la entrada del escuadrón y se ponga el gallito. Así fue como quedó ya definitivamente, ¿verdad? Que el gallo de pelea era el emblema del escuadrón 201, porque era un escuadrón de pelea. Y desde entonces quedó, ¿verdad? El gallo de pelea como el emblema cómico del escuadrón 201. Bueno, y no solamente, si ustedes ven la película, creo que aparece en la ala.